www.a-medioblog.com.ar Sumamos más actividades para los abuelos y realizamos una gestión integral para la tercera edad. Municipalidad de Avellaneda. Jorge Ferraresi, Intendente Municipal. Seguimos democratizando las comunicaciones. Chega TDA, Televisión Digital Avianza. Una nueva manera de ver tele para todo el país, con mayor calidad y sin pagar a vos. Esta nueva tecnología la vas a poder ver en tu televisor de siempre. Solo necesitas un equipo receptor y ya podés ver la tele digital. En una primera etapa se van a entregar los receptores en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Lo van a recibir gratis, entre otros, quienes perciban una asignación universal por hijo, jubilados o pensionados con remuneración mínima, organizaciones sociales sin fines de lucro, establecimientos educativos estatales y quienes sean beneficiarios de cualquier otro plan social. Para pedir tu equipo tenés que ir a una oficina del Correo Argentino, completar la solicitud y te lo vamos a entregar en tu domicilio. Si tenés alguna duda o querés más información sobre cómo recibir tu equipo gratis, podés llamar al 130 al 0800 888 6488 o podés ingresar a www.mitvdigital.gov.ar El país cambió, la tele también. La estamos cambiando entre todos. TDA, Televisión Digital Avianza. Presupuesto Participativo Sumate, vos también sos parte. Implementamos el Presupuesto Participativo. A partir de junio, comienzan las Asambleas Barreales. Presupuesto Participativo 2010 A-mediop participativo.com.ar Municipalidad de Avellaneda Jorge Ferraresi, Intendente Municipal Testú pode ser afirmado en nuestro dificultad.com.ar тому que el mattino Thirty-표 es un crédito para obtener su propiedad efectivo apac нужно por cero